Es un orgullo, como argentino, para tocar el 25 de mayo. Tocar dos o tres temitas con Poncho, que es la banda. Nosotros venimos más que de ahí a segundear, de invitados. Y nada más que eso. Después esperemos que la gente se divierta, grite, salte y patalee, nada más. ¡Gracias!